Nos encontramos aquí en el Congreso del Estado con la Diputada Marisela Terrazas Muñoz. Ella pertenece a la Fuerza Parlamentaria del PAN. Es correcto. ¿Y en qué comisiones participa usted? Un gusto estar contigo en todo tu auditorio. Nosotros estamos presidiendo la Comisión de Juventud y Niñez. Estamos participando en la Comisión de Desarrollo Social como secretaria, en la Comisión de Deporte y en la de Asuntos Fronterizos. Bien. En cada una de estas comisiones, obviamente sabemos que acaban de empezar la restauración de las mismas y apenas está comenzando esta legislatura, pero ¿qué ha participado de alguna manera? ¿Presentó alguna iniciativa? Mira, hemos presentado un par de iniciativas. La primera fue en la primera semana de esta legislatura y era sobre recuperar algunas de las iniciativas que tenía el Grupo Parlamentario del PAN en la legislatura pasada, poder recuperar algunas de ellas. Instalamos ya nuestra Comisión de Juventud y Niñez y vamos a estar promoviendo mucho trabajo de participación e inclusión de adolescentes y jóvenes. Y por supuesto, en el tema de niñez, que también es muy importante, presentamos una iniciativa para tipificar el delito de maltrato infantil, que no se tenía detallado como tal. Estaba en violencia familiar, pero no estaba el tema de maltrato infantil. Entonces, vamos a estar muy pendientes. Vienen otros temas importantes sobre violencia hacia la niñez, que vamos a estar detenidamente trabajando. Y por supuesto, en colaboración con el sistema de CONSIPINA y con el DIF, que son quienes también están muy interesados en estos temas, con el Instituto Chihuahán de la Juventud. Entonces, vienen, la verdad son temas que a mí me apasionan mucho y que me parecen muy interesantes. También participa, diputada, en la promoción de asuntos fronterizos. Es correcto. Miren, en el tema de asuntos fronterizos, pues la prioridad, yo creo que para muchos de los que integramos esta comisión es Ciudad Juárez. Nuestros ojos están allá y, bueno, hay muchos temas pendientes. Viene el tema que es de las iniciativas que rescatamos de la legislatura pasada, que es lo del alumbrado público en Ciudad Juárez. Y también hay un tema que está ahí guardado y que me interesaría seguir investigando, sin ahondar mucho, que es sobre el plan de movilidad urbana, que es un presupuesto que se designó ya hace varios años y que los resultados no se midieron y que no están visibles para la humanidad. Entonces, estaremos revisando esos temas desde la Comisión de Ciudad Juárez. Bien, ¿no le parece interesante el tema que han puesto en la palestra del presidente electo, López Obrador, para efectos de todas las zonas fronterizas del país, en el sentido de que se declaren zonas libres, al igual o semejante a las políticas públicas que se hicieron con antelación en otros regiones? Mira, justo el otro día comentaba con algunos compañeros, pues no es una zona libre como tal, porque el tema de la zona libre, primero fue zona libre, zona franca y después regresó a zona libre. En realidad es una disminución en los impuestos, viene el tema de la homologación de la gasolina y un tercer tema más. Entonces, son temas que definitivamente a la frontera son muy necesarios y que tendremos que estar apoyando y ayudando a que se den. En el momento en que el 16% de IVA llegó a la frontera, pues fue un gran golpe que se nos dio a todos los juarenses. Entonces, me parece que es un buen momento para revisarlo y para, en la medida que no afecte el modelo económico, podamos apoyarlo. ¿Y cómo ves el asunto del muro fronterizo? ¿De qué quiere seguir avanzando? ¿Qué tiene sentido? Completamente lamentable. A mí me parece que tendríamos que estar generando lazos en temas de modelos binacionales, en temas de las alianzas con México, con Texas. Entonces, no tendríamos por qué estar generando este tipo de propuestas y, por supuesto, no apoyándolas, como es el caso de estas ideas que tiene el presidente de Estados Unidos. Creo que es completamente lamentable. Somos ciudades hermanas y tenemos mucho en común y mucha colaboración. Y es algo que desde las capitales o desde los centros de gobierno no se ve y no se aprecia cómo es la vida fronteriza. Entonces, quienes sí somos fronterizos, podemos saber esa interconexión y esa relación que existe, esa generación de alianzas que existe entre las comunidades fronterizas. Entonces, definitivamente en contra de esta medida. Bien, pues esta ha sido una entrevista que nos ha concedido la diputada Marisela Tarrazo Muñoz. Gracias. Gracias.